Su cuerpo entero fue destruido y también sus recuerdos Cuando surgen fragmentos de sus recuerdos Solo sabe que puede sentir un extremo dolor En su corazón Invoquemos a la dueña para poder quitárselo Podemos invocar su espíritu temporalmente Para que le quite el Junggal Solo con un día Y no eres ¿Me conoces? Claro que sí Yo te puse el Junggal Ahora vine a quitártelo ¿Dices que tú me lo pusiste? Ahora dime qué pasó después Sucedió algo grandioso Algo que fue todo un milagro Me enamoré de ti Tú solías protegerme ¿En serio lo hacía? Cuando estaba en peligro tenía miedo Solo decía tu nombre Esto es todo lo que debes recordar Tengo miedo Solo abraza de fuerte Y nada nos separará Si dices que me amas No me detendré Te amo Te amo con locura Quiero seguir amándote Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero No me elegiste Todo ¿Estás segura de que este amor no era recíproco? Estabas bajo el poder del Jungbango No era real Por eso vine a quitártelo Por eso vine a quitártelo Cuando te lo quite El dolor desaparecerá ¿Estás segura de eso? ¿Estás segura de eso? ¿Estás segura de que sufro por los sentimientos que este estúpido brazalete me hace sentir? Si uno desaparece El que se quede Estará más triste Que el que se va Será más hermosa En especial si lo sabes ¿Cuándo morirás? ¿Estás segura de que sufro por los sentimientos que este estúpido? ¿Estás segura de que sufro por los sentimientos que este estúpido? ¿Estás segura de que sufro por los sentimientos que este estúpido? ¿Este contó recomiendo el love? ¿También recuerdo lo mismo? ¿Qué te dijiste? ¡Tienes el Jungbango, ya está tranquila! Cuando te quedes solo No olvidarás mi amor ¡Quiero subir Y ahora tú Has desaparecido Si tienes algo que preguntarle Hazlo, no querías dejar nada inconcluso Y aún te parezco bonita Sí Eres bonita Porque te amo Te amo Te amo Te amo Recuerda mi nombre Te encontraré algún día Te esperaré Porque cuando te llame Siempre vendrás Te amo 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 Gracias por ver el video.